Hola amigos, bienvenidos a todos y a todas. En este vídeo vamos a ver el tema de cómo instalar cerámica en piso. Bienvenidos. Materiales y herramientas a utilizar. Necesitamos guantes y antiparras. En cuanto a las herramientas necesitamos un cuchillo cartonero, cinta de medir, lápiz o plumón, fraguador, espátula, tizador, mazo de goma, llana y nivel de burbuja. También vamos a requerir una máquina cortadora de cerámica. Materiales. Cerámica para piso, adhesivo para cerámica, fragüe y separadores. Paso 1. Asegúrate de tener una superficie apta y nivelada para recibir el piso cerámico. ¿Cómo saber si es apta para recibir cerámicas? Puedes instalar cerámicas sobre lotas de hormigón, radier, sobre placas de madera, incluso sobre cerámicas o porcelanatos existentes. En caso que requieras hacer un radier, puedes consultar la guía cómo hacer un radier en el rubro materiales de construcción. Paso 2. Seleccionar el adhesivo adecuado considerando la superficie en la cual vas a instalar la cerámica. Paso 3. Teniendo todos los materiales y herramientas en terreno, comencemos. Primero, traza una escuadra en el piso. Esto te dará la partida de la cerámica y te ayudará a mantener una línea bien definida. Es recomendable que dejes los remates de palmetas en zonas como detrás de la puerta o en los rincones. Una vez preparado el adhesivo, utiliza la llana dentada para aplicarlo sobre el piso. Procura hacerlo en un solo sentido para no dejar vacíos de aire. Paso 4. Instala la palmeta sobre el adhesivo, dándole una suave carga manual. Lograr que toda la superficie quede adherida. Usa el nivel de burbuca para chequear constantemente que estás instalando las palmetas a nivel. Con el martillo de goma, dale suaves golpes a la palmeta para lograr el nivel y la posición adecuado. Continúa con el mismo procedimiento utilizando los separadores y manteniendo la escuadra. Paso 5. Aplicar fragua. Una vez instaladas las palmetas y terminados los remates, quita los separadores y espera 24 horas para aplicar fragua. Este es un relleno adhesivo que penetra en las puntas de las palmetas para lograr un óptimo aspecto. Verifica que las canterías estén limpias para recibir el fragua. Para aplicarlo puedes usar un fraguador o una espátula plástica. Paso 6. Limpia y retira restos de material. Utiliza esponja y agua para limpiar el fragua sobre las palmetas. Bien amigos, recapitulemos y dejemos los tips más importantes. En primer lugar debemos comenzar seleccionando el adhesivo de acuerdo a la superficie sobre la que vamos a instalar las palmetas. En segundo lugar debemos trazar una escuadra sobre el piso para dar la partida. Tercero debemos instalar las palmetas con el adhesivo seleccionado. Cuarto debemos aplicar el fragué una vez terminada la instalación de las palmetas. Y quinto debemos limpiar la superficie de las palmetas con esponja y agua para entregar un buen trabajo. Bien amigos, espero que les guste este proyecto. Nos vemos en un próximo video.